Nosotros lo habíamos dicho temprano y habíamos anunciado de que las temperaturas estaban muy altas y que era muy posible que este huracán que estaba pronosticado a tocar tierra como un huracán de categoría 1, Otis, que posiblemente fue una tormenta tropical, ahora todo cambió porque, como habíamos dicho nuestro amigo Geraldo Amaya y un servidor, el huracán Otis es un huracán de categoría 4. De un momento a otro este sistema se ha convertido en un poderosísimo huracán de categoría 4. La información es confirmada por el Centro Nacional de Huracanes, Geraldo. Otis se hace huracán de categoría 4, un huracán mayor, siendo el tercero en el Pacífico de manera consecutiva que toca esta categoría. Por lo tanto, la atención se centra sobre Acapulco, ya que aparentemente será un sistema devastador. ¿Dónde están los problemas aquí? Principalmente en que una vez más las autoridades esperaban una leve tormenta tropical con vientos de 80 a 90 kilómetros por hora y ahora se encuentran con un monstruo de 7 cabezas, como lo es un huracán de categoría mayor con solamente horas para prepararse para la investida de este sistema. Los modelos de predicción tampoco dieron como positivo que el sistema fuese de este tamaño. Es tan grande que en este mismo instante sus bandas nubosas están alcanzando Puerto Escondido, que está sumamente distante del ojo central de este huracán. Por lo tanto, nuestro equipo de trabajo se prepara para darle una transmisión hasta el final, con cámaras en vivo sobre lo que está ocurriendo en este momento en Acapulco, donde el pánico se hace dueño de la población, ya que lamentablemente, una vez más, la meteorología está al mismo nivel que los terremotos. No se sabe cuándo, no se sabe dónde. Los pronósticos que se dan no se cumplen y se están cumpliendo todos aquellos que nos dicen. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Otis evolucionó a una categoría mayor frente a las costas de Guerrero, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó adoptar medidas de prevención. En su reporte del mediodía, la dependencia perteneciente a la Comisión Nacional de Agua con Agua informó que el fenómeno se ubicaba a 235, lo cual ahora está a 208 kilómetros al suroeste de Acapulco frente a la costa chica del estado de Guerrero. A esta hora, el huracán se encuentra a 150 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 185 sureste de Acapulco. Actualmente, se informa que Otis se va a intensificar a un huracán de categoría 4 y podría alcanzar incluso vientos de 250 kilómetros por hora. La amplia circulación de Otis favorece el ingreso de humedad del Océano Pacífico hacia el centro y sur del territorio nacional, reforzando la probabilidad de grandes lluvias y vientos. Las precipitaciones mencionadas, que serán con descargas eléctricas, pueden generar además deslaves, incrementos en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamiento e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población, a los turistas y a la navegación marítima a atender los avisos del Centro Nacional de Huracanes y también del Servicio Meteorológico Nacional Mexicano. Seguir las recomendaciones de Protección Civil y estremar precauciones ante las lluvias, viento y sobre todo el oleaje elevado. Sin más amigos, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y comparte la información. Somos tu canal Tropical Huracán.